Yo estoy de acuerdo. Es cierto que ayer Piovi, Villaruel, hasta el mismo Zunino, que tal vez Zunino es de los extranjeros que hemos destacado en Liga, son jugadores de un nivel promedio. No es que tenga un nivel tan alto como para destacar tanto a nivel internacional. Ayer, claro, tuvieron la oportunidad de hacerlo porque se enfrentaron a un rival bastante flojo, pero insisto, más allá de haber jugado frente a un equipo que no se entiende cómo juega Libertadores, hay que ganar. Hay que ir a ganar y Liga finalmente lo hizo, que es lo importante. Y Liga, si gana la próxima semana, estará en la siguiente fase de la Libertadores. Si es que Liga le gana a Sao Paulo, acá en Quito clasificará a los octavos de final de la Libertadores. Es cierto, tendrá que jugar todavía frente a River y frente a Binacional, pero contra Binacional no va a perder, no se va a complicar. A Binacional yo creo que Liga lo va a golear acá. Será algo normal que aquello suceda. Envió un comunicado, un nuevo comunicado, Libertad de Paraguay, por este tema de su partido frente a Boca Juniors y por los resultados positivos de algunos jugadores en test de coronavirus de Boca Juniors. En este comunicado, Libertad invita al plantel de Boca Juniors a someterse libre y voluntariamente a todos los miembros del plantel a realizarse un nuevo test para coronavirus. Un laboratorio que elija a Boca Juniors y los gastos correrían por parte de Libertad. Se ha generado mucho inconveniente, mucha polémica por este tema. Incluso ayer, Libertad envió otro comunicado mencionando que tomarían acciones legales en contra de algunas autoridades en Paraguay porque permitirían que jugadores o que personas que han dado positivo en test de coronavirus ingresen a territorio paraguayo. En el último párrafo de este comunicado, reiteran el repudio absoluto a la posición asumida por la Conmebol que pretendió violar sus propios protocolos de reanudación seguro de las competiciones mediante interpretaciones desacertadas e interesadas de sus propias normas. Juanito Leo Reyes Solano, usted nos quería hablar algo sobre la selección ecuatoriana, no sé, la confederación sudamericana. ¿Cómo le baila Juanito? Hola, hola Luis Miguel. ¿Cómo vamos Javier Omar, Pablo, Esteban, David? Buenas tardes. ¿Cómo están? Primero que Liga tiene que jugar sus dos partidos en casa, ganarlos y habrá inscrito su nombre. Marcó diferencia con el triunfo de ayer, que a muchos no les podrá gustar porque dijeron que debía ser cuatro, cinco, tres. Pero ganó ese partido que era importante y que le puede marcar diferencia porque Sao Paulo ya perdió con el equipo. Hablar de la selección. Se ha conversado con varios jugadores. Está el tema listo para el viernes. Gustavo Alfaro entregue la nómina de convocados. Los que van a defender a Ecuador, 30 futbolistas convocará para ambos partidos y se conocerá. No creo que haya mayores sorpresas en esta lista para enfrentar a Argentina y Uruguay. Los primeros rivales de la tricolor. Se pone todo a punto. La idea sería, o la idea es, reunirse en Buenos Aires, todos para ya entrenar, luego retornar al país, continuar con la concentración y enfrentar a Uruguay. Pero se maneja de esa forma. Reunirse en Buenos Aires, que es mucho mejor que vengan acá a largo viaje y luego viajar. Además, por el tiempo también. Dicen que es preferible hacerlo de esa manera. 8 de octubre frente a Argentina y Nabombonera. Bueno, una vez que hemos saludado todos, yo sí me siento... Yo no sé si estoy mal, Javier. O es afán de joder del hincha de Liga. No sé si es afán de joder, de hacerse los importantes, de vernos las caras de pendejos. O es que en serio Liga tiene un cuadrazo y es un equipo predestinado, al igual que el Real Madrid, a ganar, gustar y golear. Yo por eso decía hace un momento. Ayer Liga hizo, me parece lo que el hincha aspira. Pero no, es que ellos quieren ganar 7-0. ¿A qué piensas que eso ya no se... 7. Ya no se va a dar, o sea, eso ya sería una locura. Criticar la actuación de Liga ayer sería un sinsentido. Pero irresolutos, apenas un gol. El marcador es un sinsentido. Sí, pero eso... Enfrentaron a un equipo de barrio. Pero eso ya no es culpa del técnico. Eso se escapa al manejo del técnico. Porque el técnico, ¿qué es lo que le cuestionan? Mira, en Liga, el principal señalado es el técnico, es Repeto. Y a él le cuestionan sus planteamientos defensivos, el marcar y defenderse. Ayer nada de eso ocurrió. Liga jugó al ataque. O sea, al técnico no le puedes cuestionar nada. Bueno, pero jugó al ataque, Javier. Repito, ante un equipo de barrio. Sí, Luis Miguel, pero... ¿Y qué quieres? Eso no es culpa de Liga. Lo del binacional, yo no sé. Este debe ser el equipo más malo que yo he visto en mi vida, en la Copa Libertadores. Pésimo. Sí, de acuerdo. Es un equipo malo. Coincido, pero... Eso ya no es culpa de Liga. Eso se tendrían que plantear a nivel del fútbol peruano. Ese es el campeón, además. Es el campeón del fútbol de Perú. Javier, pollito serrano, nos vamos a la primera pausa y cuando regresemos, seguimos desmenuzando esto que para mí es... Créanme... No sé si yo... Yo soy el que quiere joder... O son los hinchas de Liga los que quieren joder. Volvemos. Cuatro años de silencio se terminan. La esperanza en volver al Mundial están intactas otra vez. Y la ruta a Catar la podrás seguir por... La Radio Redonda. Emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la Radio Redonda. Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Es que yo, pollito serrano, yo no quiero hacerles el juego. Yo quiero ser su peor pesadilla para la hinchada de Liga. Yo quiero bajarlos del pedestal en el que creen que están. ¿Cómo es posible que usted a su club le exija, le exija, ganar todo, gustar, golear, cada cinco años finalista de América, pasando un año campeón del Ecuador, jugar divino, jugar al ataque, posesión de... ¿Qué está pasando, pozo? Pero, por ejemplo, si es que ayer Liga no conseguía una victoria, me parece que había mucha justificación para reclamar, ¿no? Sí, pero todas las semanas la misma joda. Ah, bueno. Se enfrentan al... Esa tendencia a exagerar, pero me parece que hay momentos en los que sí se debe exigir. Y ayer Liga estaba... Pero es todas las semanas. Sí, por eso, pero es lo que mencionamos. Hay exageraciones, es cierto. Pero... Hay momentos en los que también hay que exigir, ¿no? Y que el equipo sea protagonista. Desde que comenzó el campeonato es primera. ¡Qué jode! De acuerdo, sí, pero hay momentos en los que Liga no consigue resultados frente a equipos muy débiles de acá a nivel local. Y me parece que ahí sí hay para exigir. ¿Ante quién? ¿Perdón? ¿Este 2020 ante quién no ha conseguido un resultado positivo? Con Liga de Porto Viejo no consiguió un buen resultado, ¿no? No hay cómo empatar alguna vez. Perdió con Independiente del Valle, en Casa Blanca. Y no sé, bueno, el Independiente es otra cosa. No hay cómo empatar con Liga de Porto Viejo, ¿prohibido? No, claro que hay cómo, pero son las formas también. Ese partido frente a Olmeo, por ejemplo, que Liga regala un primer tiempo y puso en riesgo una victoria que sí, luego la consiguió. Pero no, 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 entonces sabe que yo estoy mal. Yo estoy mal. Y ahora sí, me di cuenta, yo soy el que está mal. Pero es que hay rivales contra los que sí se debe exigir algo más, ¿no? Pero Liga está primera, bueno, yo ahí nomás quedo, ya me doy cuenta, estoy mal, estoy mal. Sigan nomás, compañeros. O sea, le falta un partido para igualar Independiente, tiene uno más desde Líder en este momento por gol de diferencia. Debe empatar al menos Liga el sábado con Emilek y sigue arriba. Si pierde, el nuevo líder es Independiente del Valle. Así está la situación. Por eso yo decía, Liga puede conseguir el primer lugar, pero también lo puede perder. Ahora, respecto a lo que decía Luis Miguel hace un instante, yo creo que muchas veces sí existe exageración. Cuando por parte del hincha se aspira a ganar siempre. Pero también hay ocasiones en las cuales el equipo no, tal vez no rinde. Y una opinión relacionada con un mal rendimiento o mala actuación del equipo, tampoco es que esté mal. O sea, que no se la pueda, no se la pueda dar. Pero ayer, yo creo que no hay nada que cuestionar. No sé si alguien ha cuestionado a propósito. Había muchas de Liga cuestionando la actuación del equipo. No he leído yo mucho sobre el tema. No, yo tampoco. Pero se vieron ganar y me parece que por ese lado quedaron tranquilos. Mostró el arco rival. En el primer tiempo tuvo al menos dos posibilidades aparte del gol. Claras, decimos, claras, ¿no? Para aumentar la ventaja. Pero hay hinchas que son inconformes. También es cierto. Exageran su inconformidad. Tal vez algo que se pudo haber cuestionado con respecto a lo de ayer es el haber ganado 1-0, nada más, ¿no? Pero claro. Aquí tengo un hincha que dice... Eso ya no es responsabilidad, repito. Pollo, aquí tengo un hincha que me escribe. Dice, pero vos mismo te contradices, pues, Puyoso. Te molestas porque le exigimos más al equipo. Y al mismo tiempo dices que se enfrentó a un equipo de barrio, al más malo que has visto. Entonces nosotros estamos bien al reclamar que teníamos que haberle ganado con más goles, vea. Pero Liga lo intentó. Sí, pero... Y me parece que el haberlo intentado... El jugador no ha trabajado bien el equipo que apenas hacen un gol. No hay más. No hay más. Yo creo que el haberlo intentado, el haber intentado haber marcado más de un gol, habla de cuál fue la idea del técnico. ¿Y qué pasaba si lo intentaban, lo intentaban, dominaban y por esas cosas que tiene la vida perdían? Responsabilidad de los jugadores, ¿no? No, no, no. Yo le digo la verdad. Esto es... Yo me doy cuenta que Liga es el Real Madrid. Está al nivel. Está al nivel porque es una exigencia. Qué bestia. Es todas las semanas y todas las semanas. Y si no es campeón este año, entonces fracaso. Y si no pasa la fase de... No, no. Repito, insisto. Liga es como el Real Madrid. Yo sí creo que hay que dejar claro, a propósito de la Copa Libertadores de América, que si Liga supera esta fase de grupos, habrá cumplido. No vayan a pensar que Liga está para ganar la Copa Libertadores. Ese es el problema. La super expectativa del hincha, ¿no? El hincha cree que el equipo está para ganar la Copa Libertadores de América. Del periodista también. Del periodista también. Pero... Liga tiene un techo. Y ese techo, me parece que en el torneo internacional, no está muy lejos. Sería muy importante acceder a la siguiente etapa. Si eso ocurre, creo que los equipos del fútbol ecuatoriano deben darse por satisfechos. Pero te digo algo, Javier. Repeto tiene un pacto con Dios. Le ha de tocar el Bella Aurora de Bolivia en octavos. ¿En serio? Bueno, Liga también ha tenido inconvenientes con algunos equipos de bajo nivel o de menos historia futbolística. Ahora hay que esperar que gane sus partidos en casa. ¿Le habrán jodido, Juan Leo? ¿Le habrán jodido así al Sao Paulo por la derrota en Juliaca? Me imagino. ¿Qué equipo tiene más de exigencia, Sao Paulo o Liga? Sao Paulo. Sao Paulo ha sido campeón. También de la Libertadores. Pero Liga también y ya con ese título se creen que son el Real Madrid. Bueno, Adán. Gracias, Luis Miguel. Me imagino que en esto del fútbol no solo los hinchas y los periodistas reaccionan de la manera como estamos ahora analizando en Quito, en Guayaquil también, con Barcelona. Y en Brasil me imagino que será lo mismo con el Sao Paulo. ¿Pero al Barcelona le exigen como a Liga? Bueno, al Barcelona le exigen títulos todos los años. El hincha de Liga de Quito sueña todos los años ser campeón de la Libertadores. El hincha de Barcelona no sueña eso. Porque no ha conseguido el título de la Libertadores. Por eso te digo, la exigencia de Liga es como la del Real Madrid. Bueno, en ese caso, habiendo conseguido el título de Libertadores, sí. Pero al equipo de Barcelona, los hinchas, todos los años lo quieren también ver campeón. Pero del Ecuador no más. Sí, porque no ha conseguido el título de Libertadores. En ese caso sí, pero en Barcelona igual. Si Barcelona no gana, si Barcelona no consigue el título, el dirigente no sirve, el técnico se tiene que ir. Eso es lo que sucede. Mira cómo terminó Ceballos en Barcelona. A pesar de haber sido campeón con el equipo. ¿Cómo se fue Ceballos? En Argentina con Bocke y River es la misma historia. Por eso te digo, Javier, que yo estoy mal. Lo que sucede, que también hay que hablar, es que ese periodista hincha, ese periodista amigo de los dirigentes, en este caso más hincha del equipo, más que hincha del equipo, es de los directivos, con sus comentarios, como expresa cada partido, o la manera en que juega Liga, y busca una justificación, llega a esos hinchas. Y entonces, compran aquello. Este equipo está para cosas grandes del esfuerzo, y cuando sucede, que se encuentran con un rival de mayor presencia futbolística, el resultado no acompaña, se dan de frente, caen, ahí empiezan los inconvenientes. Pero miren, yo les pongo un ejemplo. A buscar la justificación. Todo el tiempo la justifica, y cuando pierden, busca una justificación que no existe, que ya no hay, que no hay cómo taparla. Pero es que la gente ha perdido totalmente la ubicación en el deporte. Ahora está participando Carapaz, en el Tour de Francia. Carapaz ha tenido dos días muy importantes, con actuaciones destacadas, siendo protagonista, buscando. Pero antes de estas dos etapas, Carapaz ya estaba siendo cuestionado. Ya estaba siendo cuestionado. Porque no lo veían destacar en la competencia. Jefferson Pérez. Cuando Pérez consigue una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, ¿cuál fue la opinión de la gente? Fracaso. Fracaso, ya no sirve. Está viejo. Lo mismo pasa con Carapaz. Aparatémonos un momento del fútbol. Carapaz en el Tour de Francia. Hoy la gente está eufórica. Todo el mundo habla de Carapaz. Hoy. Después de las dos etapas últimas de la competencia. Pero antes de que esto suceda, ya muchos se planteaban, ¿realmente Carapaz es el ciclista que nos dijeron que era? ¿Es el deportista que nos dijeron que era? Tuvo suerte en Italia. Tuvo suerte en Italia. Eso es lo que sucede. Imagínense. En el ciclismo, que no se lo vive con la pasión del fútbol. En el atletismo o la marcha, que no se vive con la pasión del fútbol. En el fútbol. Es el doble o el triple. Y más de los hinchas que son identificados con los equipos importantes. Con Liga, con Barcelona, con Emelec. Casi no está permitido el resultado adverso. Así es. Así se maneja la gente. Por eso te digo, el mundo es así y yo no tengo nada que hacer en ese mundo. Porque soy un perdedor, un mediocre, un conformista y mi equipo es una lágrima, el nacional. Entonces yo no entiendo. Yo no le puedo entender al hincha de liga. No estoy en capacidad de entenderlo. ¿Por qué? Porque yo soy perdedor. Y Liga Deportiva Universitaria es un club tan grande, pero tan grande. Tiene jerarquía, es predestinado, cuatro títulos internacionales, nació para campeón. Y yo no puedo entender la dinámica del deporte y del fútbol. La dinámica del triunfo. La oriola de campeones. Si me entiende, Pueblo Serrano. Si me entiende. Mi cerebro no está diseñado para eso. Yo no puedo comprender esa exigencia. Pero veo que así es. Que a Liga hay que exigirle, hay que apretarle, hay que comprenderles a sus hinchas. Liga es un equipo fuera de serie. Siempre las exageraciones, ¿no? Pero, bueno, finalmente ayer Liga consiguió el resultado. Me parece que tal vez, si no todos, la mayoría de sus hinchas quedaron conformes con lo que sucedió ayer, con lo que vieron ayer. Y listo, ¿no? Liga estará muy probablemente en los octavos de final de la Libertadores. Claro, eso siempre y cuando le gane a Sao Paulo. En caso de no hacerlo, complicará mucho sus aspiraciones. Liga de Quito, sus aspiraciones de clasificar a la siguiente fase. Pero es lo que hemos dicho ya en varias oportunidades, ¿no? El medio siempre tiende a exagerar. Y me parece que pasa también mucho por un cierto desconocimiento de los temas de los que se hablan, ¿no? De los temas que se tratan de analizar. Por ejemplo, con los ejemplos, con los casos que ponía el Zeta, ¿no? De Carapaz, de Jefferson Pérez. Entonces, claro, ahí me parece que se notan más las tendencias de exagerar porque no son deportes tan difundidos, ¿no? Y entonces, en la algarabía del momento, todos entramos a opinar. A veces, algunos conociendo un poco más, otros conociendo un poco menos y a veces casi nada. Y cuando no se dan los resultados que esperamos se repitan, enseguida tratamos de manchar a esa persona que no consiguió lo que esperábamos. Sí es un poquito llamativo en el tema fútbol porque, claro, uno entiende que de fútbol un porcentaje, un alto porcentaje de la población entiende más, ¿no? Porque de fútbol se habla casi siempre, al fútbol se lo ve casi siempre, de fútbol se lee, se ve mucho, y sería tal vez un poco más comprensible que no se caiga en estos apasionamientos y en estas exageraciones constantes. Pero ahí viene el tema de la pasión, ¿no? Y el pretender creer que el equipo al que defendemos, el equipo al que somos hinchas, es mucho más de lo que en realidad termina siendo, ¿no? El sueño es ser hincha de un equipo que se lo considere como el más grande, ¿no? En el país, en América, y pensar eso, ¿no? Y meterse esa idea de que nuestro equipo en realidad está por encima de todos y es muy grande. Y ahí vienen estas tendencias de exagerar constantemente. Pero lo hacen a propósito, lo hacen a propósito. Lo que le tratan de vender a la gente es que Liga es muy grande. Muy, muy, muy grande y muy grande. Y apártate de aquí, vos no entiendes porque tu equipo es chico. Es a propósito. Esta es una jugarreta de la prensa deportiva especializada. De la hinchada Azucena, del periodín Chablanco. De esta copradía miserable. Eso, del amigo de los dirigentes. De esta copradía miserable. A la que yo la he desenmascarado y lo voy a seguir haciendo. Estos lo hacen para ensalzar. Estos lo hacen para posicionar a Liga como un grande en el continente. Si me hago entender, Juan, Javier. Claro, es lo que habíamos dicho. Que hay periodistas que son hinchas más que del equipo. Porque no lo son, pero sí de los dirigentes. Entonces defienden todo. Y venden otra idea. Y buscan la justificación, la excusa cuando pierde. Y ahí, repito, enfrentan en un torneo internacional un equipo de otros quilates. Entonces se dan de frente y ahí termina todo. Y la gran mayoría yo creo que sí se da cuenta. ¿Cómo es el tema? Yo creo que esto también está relacionado con un asunto aspiracional de la gente. Ser parte de la hinchada de un equipo se ha convertido también en alcanzar un estatus diferente al del resto. O sea, solo el ser hincha de un equipo, mucha gente cree que te da otra categoría. Que estás a otro nivel. Tienes otra ubicación. Con esos pensamientos hay que lidiar muchas veces. Todo eso sucede. A través del fútbol, los hinchas buscan también satisfacer sus aspiraciones de éxito. Muchas veces hay gente que el éxito del equipo, el éxito del dirigente, del técnico, del jugador, de su equipo, lo ve como propio. Él también se siente exitoso. Aunque no lo sea en su vida particular, él se siente exitoso porque su equipo gana. A esos niveles se ha llegado. Entonces empiezan los desmerecimientos a las otras personas, a los otros equipos, porque no tienen esa categoría. O sea, hay pensamientos bastante elementales que precisamente nos llevan a esto que ahora estamos hablando. De la super exigencia de que el equipo no puede empatar o perder porque está en otro nivel, a otra categoría. Y también pasa con el periodista. Entonces el periodista, como forma parte de esa causa, como se identifica con ese equipo, él cree estar también en otra posición, a otro nivel. Porque él es un periodista identificado con determinado equipo. Son los insentidos de la actividad deportiva y sobre todo de la actividad futbolística. Yo diría que de la actividad futbolística. No, y esto ya es patológico. Esto es patológico. Todos los años nada les calza. ¿Vino el profesor Borgi? No. Aguinaga, peor. Estuvo Munua. No. Álvaro Gutiérrez. No. Subeldía. No. Repeto, no. Brother, ¿quién es el hombre? Se van a morir en Bausa y en Fosati, ¿en serio? Se van a morir en Bausa y en Fosati, Pozo Serrano. Parecería esa es la intención, ¿no? Y van a vivir anclados en el 2008. Y en serio, cuando ganas una Copa Libertadores, eres la mamá de Tarzán. Lo que pasa es que ahí tienes que, es que tienes que tomar en cuenta algo, Luis Miguel. A nivel del fútbol ecuatoriano, ganar la Copa Libertadores es todo. Sí, pero la ganó el Once Caldas también. Bueno, pero estamos hablando del fútbol ecuatoriano, Luis Miguel. Sí, por eso te digo, eso te da patente de corzo, sí. O sea, ganaste una Libertadores, ya. Con eso, con eso ya estás en la elite del fútbol. Alcanzaste, alcanzaste un estatus diferente, claro, así es visto. Por supuesto, por eso te hablaba. De cómo la gente se ve a través del éxito de su equipo. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que tú, yo interpreto, cuestionas. ¿Cómo se ve el hincha del equipo que ganó la Copa Libertadores respecto a los demás? Se ve en otra categoría, en otro nivel. Porque su equipo consiguió el título. Eso es lo que pasa. ¿Cómo se ve el periodista hincha de ese equipo? Se ve también en otro nivel, en otra categoría. Fueron influyentes para la consecución de un logro. Exactamente. Así dice. Ese tipo de cosas, ese tipo de cosas pasan. Por eso hablaba del sinsentido de todo esto. Porque en definitiva, el éxito es de los jugadores, de los dirigentes, por supuesto, y del entrenador, que los hinchas disfruten de ese logro. Pero, por supuesto, que se sientan felices y orgullosos de su equipo. Por supuesto. Pero se ha llegado a una situación en la cual el hincha cree que está en otro nivel porque su equipo lo ha convertido en exitoso. Y eso no tiene nada que ver con la realidad, pues. El hincha de Liga no está preparado para el desastre. Quiere decir que si la U, mañana se van los señores Paz y Liga de Ambula en la tabla de posiciones, se convierte durante algunos años en equipo de media tabla, el hincha de Liga no está preparado para el desastre. Y el desastre les llega a todos. El desastre les llega a Brasil, el desastre les llega a Italia, el desastre les llega a Alemania, que fue eliminada en la primera ronda de la Copa del Mundo de Rusia 2018. El desastre les llegó a Colo Colo, les llegó a Boca, les llegó a River, les llegó a Real Madrid. ¿Qué va a pasar cuando de verdad Liga esté en vacas flacas, pollo? ¿Pero en serio? Bueno, se puede decir que ya estuvo, ¿no? El tema es que, claro. No, pero antes de ganar la Libertadores. Exacto, fue previo a la Libertadores. Ahora. No se podría hablar de una época de vacas flacas, por ejemplo, desde ese 2012 hasta el 2018. Esas no son vacas flacas, esa es una abstinencia campeonil. Las vacas flacas, ¿en serio? Es el nacional. ¿Pero será que Liga llega a vivir aquello? Pero en esa época de vacas flacas, Jopo jugaron sudamericana. Claro, el formato del torneo, ¿no? El formato del torneo nacional. Pero jugaron sudamericana, es decir, tuvieron presencia internacional, finalmente. Vacas flacas es cuando hay una crisis institucional. Vacas flacas es como le pasó a millonarios, al propio River, 18 años sin ser campeón River Plate de Argentina. El Boca Juniors, después del bicampeonato de la Libertadores y el título de Maradona, vinieron unos años de llorar. Unas participaciones coperas, o no participabas o tenías unas... Y estamos hablando de Boca. Las vacas flacas es cuando un club entra en quiebra. Las vacas flacas es cuando tu equipo se pierde, como en América de Cali. En tres ocasiones seguidas subcampeón de la Copa Libertadores. Las vacas flacas es el Real Madrid. Treinta años sin ser campeón de Champions. Esas son vacas flacas, Pollo. Pero, pero ojo, ojo. Después de cuántos años Liga ganó un partido en condición de visitante? Dos años después. Doce años después. Doce. Sí, pero parece que estamos hablando del Real Madrid, Javier. Pero Luis Miguel, lo que te quiero decir es que Liga ha vivido una etapa de participaciones internacionales en Copa Libertadores de vacas flacas. Y así seguirá viviendo porque no es un grande. Doce años. Liga ha tenido más vacas flacas que gordas. Porque es un equipo chico en Sudamérica. Sin ganar en condición de visitante. Lo que pasa es que a veces no se dimensiona la situación. Para el fútbol ecuatoriano es bastante complejo. Por eso es que tampoco se puede pensar que hay equipos que están en la super categoría. Porque no es cierto. Porque les cuesta mucho a los equipos ecuatorianos. Ya me van a hablar seguramente de independiente. En general, digo, les cuesta mucho ser lo protagonistas que sus hinchas quisieran que sean. Bueno, doce años después, Liga gana en Copa Libertadores de América un partido como visitante. ¿Qué dato es eso? ¿Qué significa ganar doce años después de un partidito fuera de casa? ¿Qué eres chico? Esos vacas flacas. ¿Qué eres chico? Más que vacas flacas significa que en el continente eres chico. Eres de Ecuador. Tal vez más que vacas flacas, una especie de normalidad, ¿no? Esa es la normal. Lo normal en Liga y en el fútbol ecuatoriano es que te vaya mal. Ya vamos desentrañando las cosas. Lo normal en Liga es que te vaya mal internacionalmente. Por eso no puedes creer que estás en otra categoría. A nivel del fútbol local, sí. No, ahí pueden ganar mil títulos, mil. Sí, pero a nivel continental, no. Pero no porque no lo hayas intentado. Porque tus posibilidades, desde el medio en el cual te desenvuelves, tampoco es que te ayudan mucho, no te favorecen. No puedes pelear con los super presupuestos que hay hoy en el fútbol sudamericano. 20 millones, Javier. 20 millones. ¿Qué son 20 millones de dólares en el fútbol siglo XXI? Por eso hay que dimensionar la realidad del medio en donde te desenvuelves. Ahora, en un medio como el nuestro, que un equipo tenga un presupuesto de 20 y otro que tenga un presupuesto, el técnico universitario, que no alcanza el millón de dólares. Ahí sí, de alguna manera, se tiene que reflejar esa diferencia. ¿En dónde? En la cancha. Ahí sí yo entiendo la exigencia. Si un equipo tiene un presupuesto de 700 mil dólares y otro de 20 millones de dólares, ¿alguna diferencia tiene que marcarse? Ahí sí entiendo yo una exigencia. Mira, Javier. Por eso de posicionarse a otra categoría, a otro nivel. Cuando hay situaciones tan claras como esta, 12 años después, Liga gana un partido en condición de visitante en Copa Libertadores. ¿A quién le gana, no? ¿A quién le gana? ¿A quién le gana, además? Dice, bajo ese concepto, el Barcelona y Emelec también son equipos chicos en Sudamérica. ¡Obvio, pues! Barcelona y Emelec son equipos chicos y el Emelec más chiquito todavía. ¡Somos de Ecuador! ¡Despierten! No, pues el equipo más importante, eso sí. ¡La Liga, por supuesto! A nivel internacional es Liga. Pero Liga es lógico, pues, al lado de esos grandotes. River, Boca, los brasileños, el propio Atlético Nacional de Medellín. ¡Por favor! O sea, Liga es lo mejor del país, es el más grande del Ecuador por los siglos de los siglos. Bien, pero despierten. A los 12 años ganan un partido al peor equipo en la historia de la Copa Libertadores. Volvemos después de la pausa. ¡Adiós! 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 Todas las emociones del rey de los deportes. ¡La Radio Redonda! ¡Noventa y seis punto nueve, Quito! ¡Noventa y cuatro punto uno, Santo Domingo! ¡Una radio que causa efectos futboleros! ¡La Radio Redonda! En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la Radio Redonda. Pichincha noventa y seis punto nueve, Guayas y Santa Elena noventa y nueve punto tres, y Santo Domingo noventa y cuatro punto uno. ¡Mira quien habla! Ya pasamos una y ahora vamos con Independiente del Valle. Lo de Independiente del Valle, de acuerdo a la experiencia, al conocimiento de la historia, al sentido común, la lógica, la estadística. Independiente del Valle jugó una final de Libertadores porque Dios es grande, con el profesor Repeto, es campeón de la Copa Sudamericana, también porque Dios es grande, y con esto no quiero decir que es producto de la casualidad, la suerte, no. No, no. Buena plantilla, un proyecto importante que logró solidificarse, las circunstancias, todo bien, perfecto, Independiente, ejemplo de todo el continente, y lo es, por el trabajo en formativas, lo es. Pero, ¿qué piensan ustedes? Que todas las décadas le vamos a tener al Independiente ahí, pelea y pelea y gana a Sudamericanas y finales de Libertadores. ¿Eso creemos que va a pasar, compañeros? Sería absurdo pensar aquello, ¿no? Porque incluso los equipos más grandes que ellos sí se preparan para ser protagonistas año a año de torneos internacionales no lo logran, ¿no? El caso de Boca Juniors, por ejemplo, Boca que hace 12 años, si es que no gana esta edición serán 13, sin ganarla a Libertadores. El Real Madrid, ya lo mencionaba usted, ¿cuántos tiempos todos sin ganar una Champions? El Milan. El por hoy, el Milan. Es, es, es... El Iber, el mismo Sao Paulo. Hay que, hay que bajarles de la nube en la que flotan algunos mentecatos, lo de Independiente del Valle. Será una época irrepetible, inigualable. Más nada, más nada. Porque, de acuerdo a la experiencia, la historia, la estadística, el sentido común, Independiente del Valle no va a estar peleando todas las décadas arriba, pues. ¿Cuántas sudamericanas va a ganar en serio? ¿Cuatro? ¿Es el próximo campeón de la Libertadores? ¿Es en serio, Javier Juan Leo? ¿Qué se debe hacer para tener un relativo éxito durante una etapa considerable? Dinero, hinchas. Dinero, hinchas. Yo creo que el Independiente, en relación a los otros equipos del fútbol del país, tiene mayores posibilidades de mantener cierto nivel. O sea, Independiente difícilmente va a ser un equipo, por ejemplo, en el fútbol ecuatoriano, que esté muy abajo. Que tenga que pelear por mantener la categoría. Y participará en torneos internacionales de forma frecuente. Y esas participaciones, creo yo, en el caso de Independiente, serán normalmente aceptables. ¿Pero en qué tiempo, Javier? ¿Se muere el arquitecto Michel Deller? Mira lo que pasó con Filambanco. Filambanco. Pero te voy a decir por qué. Es que no puedes comparar Independiente con Filambanco. ¿Por qué? Filambanco fue un grupo... No, es que Filambanco fue un grupo de gente que metió plata. Pero plata en serio. Y contrataron jugadores. Sí, pero eso no tenía, no tenía una base más allá. En unos casos. Claro, pero no tenía una base más allá de la plata de esos dirigentes. En el Independiente trabajan. No, no, pero es que las épocas... Por supuesto, el fútbol ecuatoriano en los 80 era otra cosa. Hoy estamos en el siglo XXI. Pero mira Filambanco. Un imperio. El Banco 2 del Ecuador. ¡Quebró! ¿Qué va a pasar si mañana se muere el arquitecto Michel Deller? Pero es que no es Miguel. Mañana se puede, ojalá que no pase, ¿no? Pero, pero... ¿Qué podría ocurrir? Yo creo que en el Independiente ya hay una organización. Es decir, hay una estructura establecida. ¿Y el dinero? Pero es que está el camino marcado. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mire, yo creo que lo de Independiente más bien debería servir como un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Lo que es Independiente es lo que hay que hacer en el fútbol. Sí, pero para eso se necesita un montón de plata. Pero Independiente me parece que está ahora ya estructurado como para, si no estuviera el señor Deller, que es el directivo más importante, el camino ya saben, o saben qué camino se tiene que seguir. Pero yo sí digo, la ausencia del señor Deller, sabiendo el camino, conociéndolo, pero si ese grupo inversor decide retirarse. Esa ya es otra cosa, pues obviamente. Eso te digo. No, muere el arquitecto Michel Deller. En los vaivenes de la vida, los grupos, el grupo, las empresas del arquitecto Michel Deller deciden retirarse. ¿Qué futuro tiene ese club? Pero es que hoy el Independiente es un negocio que ha dado muy buenos resultados. Entonces, si el negocio da buenos resultados, yo me imagino que quienes vengan detrás del arquitecto Deller, porque por ahí pasa la cosa, ahí hay que poner plata, hay que hacer inversión. Bueno, ellos se han dado cuenta que esto rinde, pues. Mira, el Nacional, el Nacional, 13 títulos, tradición, hinchas, la cuarta hinchada en el Ecuador, todo lo que signifique el Nacional, se fueron las Fuerzas Armadas, ¿qué es el Nacional? Pero no se puede comparar. Mira, yo creo que... Mira, imperios han caído, Javier, a eso voy. Imperios han caído. Sí, bueno, imperios caen, por supuesto. Pero yo sí creo que en el caso del Independiente, y de la gente que ahí pone dinero, porque hay gente que pone plata en Independiente, que son los que mandan, ¿no? Bueno, ellos se han dado cuenta que este es un negocio. Bueno, bien llevado, que ya lo tienen bastante estructurado, rinde, pues. El Nacional es otro modelo, es otra forma. El Nacional es otra forma de manejo de club, y así distintos equipos en el país. Pero tantas veces hemos dicho que hay que trabajar con los jóvenes. El Independiente trabaja con los jóvenes, pues. Van apareciendo jugadores. La ha recuperado. Claro, estos conjugadores. Con los que ha vendido y todo, claro. Porque lo de Independiente suena chévere, Juan. ¿Cómo? Lo de Independiente es lindísimo, ahora está en Primavera Independiente. Desde que ascendió, desde que está en la primera A, o desde que hizo su recorrido segunda a la B. Y ya los dos primeros años fueron para mantenerse, para tener al equipo en la Serie A, porque el primer año fue complicado. Estuvieron coqueteando, se estuvieron coqueteando de igual forma con la Serie B, pero fueron creciendo. Y habría que revisar, me parece que desde el 2012 o 2013, Independiente juega los torneos internacionales de Conmebol. No, no, está en Primavera. Está en Primavera, es un cuadrazo y le ha hecho bien. Le ha revitalizado al campeonato. Todo lindo. Pero cuando vengan también las vacas placas, Cobreloa se cayó. Cobreloa se cayó dos veces finalista de América. Nació al fútbol y ya estuvo en Libertadores. Y dos finales, brutal. ¿Qué es ahora Cobreloa? Independiente se ha hecho un trabajo que se lo va consolidando día a día. El mismo complejo que construyeron. Bueno, pero este momento, desde que surgieron, desde que están los resultados son buenos. Pero es que Luis Miguel es más o menos, nada vale, pues nada calza. Es decir, no vale el modelo de nacional. No, 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 yo a lo que me refiero es que las grandes instituciones, Boca River, los brasileños, la Liga, el Barcelona, el MLEG Universitario Alianza, Millonarios América Deportivo Cali Nacional de Medellín, se sostendrán en el tiempo, por los siglos de los siglos. El Independiente del Valle no sé. Yo ojalá aparezcan más gente que lleve adelante empresas de este tipo, pues. Para el fútbol eso es beneficioso. La Católica podría tomar el camino de Independiente del Valle. Es que yo no creo que Católica tenga la organización para hacer lo que ha hecho Independiente. Más adelante, Javier, es Banco Pichincha. Es un grupo poderoso, tan o más poderoso que el grupo Deller, lo podrían hacer en un futuro. Ojalá que lo hagan. Pero yo lo que digo es que, en el fútbol tantas veces ya hemos discutido, que lo que se necesita es formar jóvenes valores. Eso es lo que hace Independiente. Es el único club que marca diferencia en este momento en el fútbol ecuatoriano. La Católica lo podría hacer, estoy convencido, Javier. La Católica a lo mejor lo hace, pero el que lo hace hoy se llama Independiente. Ojalá que otros intentaran replicar. Ojalá que otros se interesaran más en formar jugadores, que en nacionalizar jugadores y contratar jugadores extranjeros. O sea, aumentar todo el tiempo el número de jugadores extranjeros. Eso es lo ideal. Yo creo que, claro, son válidas las dudas de Luis Miguel, porque hay casos de equipos que han surgido casi de la nada para tratar de ser protagonistas y después de un tiempo desaparecen. Porque dependen muchas veces de una persona y que cuando esta persona o se aburre o se aleja o fallece, lo que sea, el proyecto se cae. El tema es que, claro, Independiente sí ha ido un poco más allá, aparentemente al menos, de depender de manera exclusiva de una persona. Hemos hablado ya de este trabajo, de esta alianza que hay entre Independiente del Valle y la Academia Spire. Claro, probablemente se deba a los contactos que pueda tener el señor Dehler. Yo por eso creo que son válidas las dudas, poniendo ejemplos que ya han sucedido en el fútbol, pero probablemente el trabajo de Independiente sí sea distinto a lo que han hecho esos equipos que aparecieron de manera repentina y después de un tiempo desaparecieron. Ojalá al menos sea así, ¿no? Decías que hay equipos que se sostendrán en el tiempo. Cuando empezaste a hablar del tema, señalaste que era dinero e hinchas. A Independiente le faltan hinchas de este momento. Nunca los tendrá. Sí, no, por eso puede por ahí difícil tener toda la resonancia, la trascendencia que podría tener. Pero en el poco tiempo, son 11 años, desde la serie B, ha conseguido cosas importantísimas, importantísimas. Eso es lo importante. Luego habrá que ver en el día a día, en el día a día. Pero este momento Independiente es un ejemplo a seguir. Les está diciendo a todos, en las menores, ahí hay que trabajar, ahí está el futuro. En Independiente no hay problemas económicos. Se han vendido casi a todos. Aquí hemos hecho recueltos. Le van a vender a este muchacho, que es turro para el fútbol, el centro delantero del Aucas. Alejandro Cabeza está vendido al fútbol belga. Y ahí hay plata para Independiente. Que sí es de Independiente. Fue un cambio nada más. Pero ha vendido a todos. Y los últimos jugadores que han salido, del 2016 para acá. Porque fue el equipo campeón. Y un poquito antes del Chiqui Guerrero, Jefferson Montero. Pero del 2016, el equipo que jugó la final de la Copa Libertadores. ¿A qué hemos hablado? Dos o tres se quedaron. El siguiente año está librado. Ascona se fue. En Olimpia hasta ahora volvió a su país natal. Se fueron todos. El Barcelona, con todo lo que significa, Barcelona no puede ganar una Copa Libertadores de América. Ganar una Sudamericana. Es mucho más probable, mucho más probable, que Barcelona sea el futuro campeón de la Sudamericana y que no repita Independiente. Yo no sé. En el caso de Independiente, insisto. Para mí hay un trabajo. Y habló de Juan Leo de lo que pasó después de la... Una Copa Sudamericana, Javier. Eso que hizo Independiente es excepcional y se da una vez cada mil años. Yo estoy de acuerdo. Para los equipos ecuatorianos es muy complejo ganar títulos. Pero Independiente lo ganó, pues. Independiente gana el título de la Copa Sudamericana. Y dijo Juan Leo algo que es verdad. Después de la Copa Libertadores, de la final del 2016, un montón de jugadores se fueron. Y el Independiente tuvo otros para reemplazarlos. ¿Cuándo tienes otros para reemplazar a los que se van? Es jodido. ¿Cuándo has formado y has trabajado para eso? Es bien jodido. Se van unos y vienen otros. Y el Independiente lo consiguió. Sí. Este es un periodo de esplendor, te repito. Independiente seguirá adelante en el plazo corto. No sé si en el mediano. Independiente está viviendo una primavera. Está viviendo un embeleso con el éxito. Pero esas cosas se van. Y ojalá viva para que se den cuenta. Seguirá formando jugadores. No sé si pueda ganar un título ecuatoriano. Pero las posibilidades de que gane el título son mayores en las de otros que también aspiran. Sí, pero equipos además nuevos. Independiente tiene más posibilidades que otros de ganar un título. Independiente tiene la posibilidad tres de ser campeón este momento. ¿Está cerca? De Ecuador. De Ecuador está cerca. Este momento es el líder. Si Liga empata o mejor dicho si pierde el sábado con Gimelec es el puntero. Sería la opción uno. Sí, sí, sí. Está cerca. Este año está más cerca. Vamos a ver si se lo permite Liga Barcelona. Este dato interesante que menciona Pablo Campos Independiente vendió a Orejuela y apareció Méndez. Lo vendió a Méndez y ahora aparece Moisés Corozo. Y antes Alan Alan Steven Franco y lo vendieron. Por ahí es. Estiva de después del 2016 la final de Copa vendieron Brian Cabeza Cabezas Billy Arce Estala Steven Franco se fue se está a punto de irse está cerrado lo de Alejandro Cabeza hablamos de cuatro futbolistas cuatro más a todo lo que han vendido buenas señor Ávila cómo está usted bienvenido qué tal cómo están buenas tardes sabes cuánto le toca a Independiente si Sporting de Lisboa vende a Gonzalo Plata en la suma que está tasado veinticinco millones de euros financiado el año el año la vida no Esteban no veinticinco millones de euros son como treinta millones de dólares no no con veinticinco millones Independiente financia un año un año de qué un año de formativas de primera no 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 independiente no tiene o sea qué crees tú que vende cien inviertes veinte y con eso sigues adelante la plata como se va o como viene se va como se va viene presupuesto independiente no tienes que reinvertir en infraestructura en formadores en el equipo de primera porque tiene sueños enormes gigantes no es que vienen veinticinco invierto ocho y el resto al banco el presupuesto de Independiente del Valle son siete millones de dólares para este año pero si ya te llegan veinticinco vas a aumentar el presupuesto pues Esteban pero no le duplicas no no seguramente no le duplicas pero vas a tener que invertir bastante abajo porque debes seguir fortaleciendo la institución en eso si tiene un presupuesto para las menores que seguramente lo incrementará el presupuesto incrementará claro si pero ahí está te das cuenta si les llegan treinta millones de dólares han recuperado toda la inversión ganarán seguirán invirtiendo pero lógico y que se cuiden la liga y el Barcelona y el Emelec y el Nacional no pues el Nacional ni para sacarle los zapatos al Independiente del Valle que has de comparar ¿cuánto? pregunto nomás no no pues no pero no pero mira eso ratifica las posibilidades de un futuro importante para Independiente y no hablo de la parte deportiva exclusivamente sino de seguir haciendo lo que está haciendo formando jugadores teniendo participaciones importantes para lo que representa el Independiente en el medio a nivel internacional venden esos jugadores fortalecen al al club en cuanto a su objetivo de seguir de seguir formando y ganan dinero los dirigentes ¿tú crees que algo así no tiene futuro? ¿tienes sustento? Javier no 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 me hago entender yo no hablo de mañana dos años tres años cinco años diez años hablo del futuro en veinte en treinta en cuarenta en cincuenta el tiempo pasa volando el futuro inmediato y a mediano plazo de Independiente se ve alentador el presente es una bonita realidad ha sido un éxito rotundo pero insisto Barcelona será por siempre Barcelona ya pasará ya pasará esto algún día tiene que acabarse esto de estar sobreendeudado ahorcado y así como está Barcelona sobreendeudado y ahorcado puede ser campeón del Ecuador y pelea si no todos los años pasando un año el título ¿qué sería del fútbol ecuatoriano? si es que Independiente seguiría siendo el equipo amateur del del Valle de los Chillos si el señor Dehler siguiera con sus proyectos comerciales inmobiliarios y no no le pararía balón al fútbol o sea ¿qué sería? ¿qué sería de del 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 fútbol ecuatoriano? ¿había otro? probablemente muchos jugadores no hubiesen llegado al fútbol profesional pero de ahí todo seguiría igual porque pocos han seguido su ejemplo o nadie en realidad pero para todo es lo que ha hecho independiente para la época tuvimos Filambanco en los 80 que no tenía por supuesto no tenía por supuesto esa visión informativa porque el fútbol ecuatoriano no era nada de nada en los años 80 es que no se exportaban jugadores la realidad era otra pero Filambanco en su momento fue un boom ¿sabes qué pasó? ¿qué pasó con Filambanco? que nunca le a ver que cambiaron mucho de ruta en poco tiempo porque Filambanco aparece con la meta cuando asoma en el fútbol de ascenso del Guayas y cuando corona el ascenso en el 84 primera categoría Filambanco aparece con la meta de convertirse en una alternativa y en una contrafuerza en un contrapoder a Barcelona en vista que Melec estaba de capa caída ser una alternativa en el fútbol del Guayas y lo hizo por poco tiempo yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ya Melec se recupera Melec vuelve a estar en los primeros planos Filambanco cambia de rumbo y recuerdan que durante un tiempo nacionalizó el equipo no tenía extranjeros porque esa era su meta era darle hacer replicar más o menos el modelo del nacional y no contratar jugadores extranjeros así estuvo un par de temporadas hasta que volvieron los extranjeros a Filambanco le fue muy bien muy bien le fue el saldo el saldo de Filambanco competitivo es es muy bueno es muy bueno pero repito esto que quede claro hablamos de un fútbol en pañales un fútbol que no era nada es que era nada no se pensaba en exportar jugadores eso era imposible de soñar es que con su Filambanco fue creado para ser campeón eso es lo que querían con poder económico se contratar jugadores importantes lo que querían y logró la ciudad si Filambanco yo creo que fue una suerte de de antojo de un hombre pudiente buscando también a través de un equipo de fútbol ¿cómo decirlo? para que no suene tan mal un antojo dijiste para el arquitecto Deller también fue un antojo yo creo que lo de Deller tenía otra visión es un antojo pero del siglo 21 esto es un antojo de los años 80 probablemente probablemente arrancó como un antojo pero ya los pasos que fueron dando después sobrepasaron el antojo ¿no? el modelo era un proyecto mucho más serio el modelo en el que se inspiró Naim Isaías para porque fue Naim Isaías el que llevó adelante el personero pero se muere en pleno proceso Esteban eso también hay que decir claro el señor muere en pleno ascenso del equipo lo tenía al frente a Miguel Baduy el personero más alto del banco que llevó adelante ¿qué pasó? pero seguimos seguimos en línea ¿no? a ver seguimos en línea es decir seguimos en señal por internet el ¿están ustedes ahí? ya ya volvimos ya volvimos ya volvimos a ver ¿están o no están? estamos ya lo que les decía es que la historia dice que el personero más importante del banco y quien ante la familia propietaria del banco llevó adelante el proyecto fue Naim Isaías que Naim Isaías era una persona y esto lo reconoce incluso sus secuestradores quienes tuvieron que ver con su muerte a Naim Isaías le reconocen una sensibilidad por el arte por el deporte por la vida académica muy diferente a la que usualmente suelen tener quienes están en estos menesteres y un filántropo claro era aparte era un filántropo y él muere cuando el proyecto recién estaba empezando a consolidarse cuando pero ahí hubo proyecto realmente por supuesto que hubo proyecto Javier por supuesto que hubo proyecto un gran proyecto pero en el Ecuador de los 80 ahí no se pensaba en el fútbol ecuatoriano la meta pero la idea no era como la de independiente no era una idea totalmente distinta no puede ser porque son los años 80 pero buscaban consolidar y comprar los mejores jugadores que tenían el poder llevaron a los goleadores del 86 a Santos González del 87 a José Vicente Moreno a Tony Batioja los llevaron a los 3 a Santos González Santos González y José Vicente Moreno la meta la meta de Filambanco era ser una institución deportiva lo suficientemente fuerte para ser una alternativa competitiva a Barcelona y el Nacional construyeron el complejo un proyecto enorme el complejo construyeron un complejo y sabes que también era para para ir de frente o estar ahí a la par y así y prevalecer ellos como frente al doctor Fernando Aspiasu que era presidente de la comisión de fútbol de Melec que era la cabeza visible de ese equipo de de Miguel Feldman es que Aspiasu y con el Banco del Progreso Aspiasu aparece en esa época Aspiasu aparece justo para devolverle el protagonismo a Melec lógico y lo de Filambanco tiene que ver con lo que dice Luis Miguel la época en esa época no podías ponerte metas exportadoras ni ni metas de divisiones menores porque era incipiente la meta era ser protagonista pero era un megaproyecto un megaproyecto multimillonario del Banco número 2 del Ecuador eso fue un boom y Filambanco logró éxitos pero voy a repetir la cuarta vez no se podía así en esa época era el 1 o era el 2 detrás de un banco que hoy es de administración estatal el que hoy es el 1 en esa época no tenía esa posición porque era un banco muy local de acá así mismo es pero voy a repetir por cuarta vez para el arquitecto Deller también fue un antojo pero un antojo del siglo 21 ¿por qué? porque el señor Deller tiene plata para nadar en dinero es un magnate es un hombre de negocios un empresario un gallazo pero este gallazo un día se despertó y dijo necesito trascender más allá del dinero un club de fútbol función social publicidad para mis empresas siglo 21 es un antojo del siglo 21 un antojo que resultó muy bien y Filambanco también fue un antojo de un filántropo pero con sueños diferentes porque en ese momento pensar en formativas en vender los jugadores ecuatorianos no salían no había nadie excepción de Ítalo Estupiñán no había nadie era otro mundo era otro mundo en la década del 80 salió Alex Darío Aguinaga pero a finales de la década no, no te digo o sea para dar el único que salió y antes Dermen Benítez pero quien trascendió Aguinaga para poner en contexto en el mundo del fútbol ya se formaban jugadores o no claro sí pero ahí está Alex Darío Aguinaga Alex Darío Aguinaga ya se formaban jugadores en el mundo ¿pero en dónde se formaban? si no había campeonatos sub 12 sub 14 sub 16 sub 18 no había nada no me refiero no me refiero a lo que sucedía en el país en el mundo del fútbol ligo no, claro ya se formaban jugadores ojo lo que hizo Filambanco fue lo mismo que hacían el resto de equipos en el país pero con plata poniendo más plata eso es lo que hizo Filambanco así es Independiente lo que ha hecho es porque Independiente no llegó para contratar a los jugadores más caros del medio teniendo probablemente la plata lo mejor para hacerlo lo enfocaron de una manera diferente Independiente asumió que había que trabajar con los jóvenes a mí me parece que ahí está el mérito de Independiente pero asumes eso teniendo campeonatos sub 12 sub 14 sub 16 sub 18 exportando jugadores ya en un mundo globalizado con internet ya el mundo se abrieron las puertas se abrieron las puertas de par en par y claro el señor Deller como está un paso adelante se proyectó soñó lo imaginó y lo concretó en los 80 el sueño era ni siquiera habíamos ido a un mundial el sueño era competir con Barcelona Melegue el nacional vamos a la categoría prejuvenil y juvenil y reserva pero no habían torneos nacionales nacionales solo en juventudes del Ecuador ojo que que Filambanco tenía sus divisiones menores bajo la figura de Filancard no sé si se acuerdan claro ese era el equipo que jugaba en segunda categoría incluso y salieron muy buenos jugadores los Macías José por ejemplo José Ricardo segundo Mina segundo Mina con esto remato si Nassib Neme Nassib Neme José Francisco si el señor ese era Molinero Alex Alex Naim Isaias Barquet era joven y vivía en esta época podía haber hecho lo del arquitecto Delef vámonos a la pausa antes de la pausa voy a enviar un saludito de parte de Cristian Acosta su hija Paula está de cumpleaños diez danitos felicidades en Chádemacará también me imagino igual que el padre te ama mucho un abrazo Paula oye antes de la pausa un saludo para Luis Sánchez Markovics que me pasa videos y fotos dantescas de las inundaciones en el extremo norte de la ciudad en la zona de Pomaz que en la mitad del mundo por ahí que se cuide mucho la gente un saludo a Luis también anda haciendo falta un lomo saltado y mi afecto y mi recuerdo para Juan Carlos Narváez colega periodista joven colega periodista que ha fallecido ha muerto a temprana edad una enfermedad rápida una enfermedad una dolencia fulminante ha terminado con la vida de Juan Carlos donde trabajaba el compañero durante algunos años y hoy nos hemos enterado pues de la triste noticia del fallecimiento de Juan Carlos Narváez un saludo a sus deudos a su familia a sus amigos y conformidad en este momento y el el recuerdo de un Juan Carlos siempre amable siempre afectuoso siempre colaborador vamos a la pausa otra vez el país se paralizará se abrazará en el triunfo y sufrirá con una posible derrota pero nosotros estaremos ahí para contártelo en el camino a Qatar la radio redonda emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias con Mebol mira quien habla un pedido por favor un pedido dice Luchito los buses están a full no hay taxis vamos a contagiarnos dígale a Juan Manuel Aguirre que permita salir en los vehículos gracias bueno esa no es una decisión de de Juan Manuel Aguirre no le compete a él resolver que salgan los vehículos o no es una decisión de la autoridad municipal en este caso yo insisto insisto que no sé el siglo 21 es es otra cosa el fútbol ecuatoriano en los 80 era tan pobre pero tan pobre que esto recién empieza a cambiar en los 90 a ver hay cosas que yo quisiera ponerlas en contexto porque Manuel Peña Ceballos acá dice según Yofi Lambanco fue más parecido a Universidad Católica de Quito actual nada que ver con Independiente no hable así ¿cómo va a decir eso? un equipo que era animador de los campeonatos pero animador en serio que tenía jugadores de lujo jugadores de selección del Ecuador llegó a ser subcampeón Copa Libertadores de América y no solo eso o sea yo de los que recuerdo Filambanco trajo jugadores de selección argentina chilena Mario Bivilacua por ejemplo el Arico Hurtado el Arico Hurtado el Papudo Vargas que era jugador de selección chilena y el Loco Acosta jugador de selección uruguaya y Alfredo Los Santos selección uruguaya selección ecuatoriana ya lo llevó Filambanco llegó a tener Alex Ceballos Lucho Capurro Wilson Macías Freddy Bravo José Volter Villafuerte bueno ya eso cuando estuvo cerca de desaparecer ya Filambanco Pepe Valencia José Vicente Moreno José Vicente tenía unos cuadrazos Filambanco especialmente Capurro el 85 el 87 el 88 mira en entre el 84 y el 87 Filambanco contrata lo mejor del medio salvo Raúl Avilés Hermen Benítez Alex Aguinaga salvo esos jugadores Carlos Luis Morales Filambanco tenía Carlos Muñoz a Freddy Bravo a Marcelo Vicente Hurtado que después pasan a Barcelona en Filambanco jugó Wilson Macías jugador de selección Orly Klinger Orly Klinger Carlos Delgado Carlos Preciado no era la católica era más que la católica mucho más que la católica y los extranjeros aparte de los que nombré al inicio se se decantó por la por la por la línea brasileña Newton Macedo sí pero en el en el modelo muy parecido lo de Filambanco a Católica Filambanco dependía del dueño del banco la católica depende del dueño del banco sí pero la católica con una inversión enana el Filambanco con una inversión millonaria totalmente de acuerdo pero los dos equipos dependientes del dueño del banco independiente del Valle es dependiente de quién ya no yo creo que hoy ya independiente no es dependiente del ingeniero Morales no ya tiene vida propia lógico probablemente eso no se puede desconocer sí pero en base a un sostén fuerte en base a un a un a un a un dirigente peso pesado un multimillonario pero ahora el independiente ya se sostiene de otra manera Santiago Morales es un empleado del club tiene muchos empleados en este funcionamiento de de independiente del Valle cuánto costará hoy independiente uy si quisieran vender independiente dime cuánto costará el complejo no más claro tío solo el complejo todo lo que tiene no no yo no quiero no no cuidado no no quiero no vende el trabajo de independiente por favor no no quiero no quiero desmerecer para nada porque sería bruto solamente lo que quiero es resaltar lo que fue Filambanco además no vendes solo el complejo pues ahí si vendes un proyecto porque hay un proyecto un proyecto que está dando beneficios económicos muy importantes cuánto costará eso mira según la web que es la digamos la referencia para hablar de estos temas según la web transes market solo el plantel de primera de independiente o sea solo el plantel de primera cuesta 13 millones de dólares solo los jugadores de primera división ojo tiene filial tiene los equipos de menores la estructura y ahí si se va multiplicando si el arquitecto de él hubiese ido a el nacional y les decía denme el club yo lo administro voy a invertir quiero ser socio le habrían dicho que se largue en el quito no dicen que pasó eso en el quito se me hizo pasó aquello y yo creo que hubiese pasado en cualquier equipo que tenga cierta historia tradición e hinchada no lo hubiesen permitido porque aquello de trabajar con divisiones juveniles esperar unos 2 3 5 años para tratar de ser protagonista acá no lo hubieran aceptado en equipos de una tradición de cierta historia no lo aceptaban ninguno en Barcelona Liga Mele Quito Nacional AUCAS no lo hubiesen aceptado y además hizo lo ahora uno dice hizo lo correcto fue un equipo de segunda categoría empezaron a trabajar ascendieron quemaron las etapas y están donde están fue la mejor decisión podemos decir hoy lo que pasa es que tomemos el caso emblemático del nacional lo que pasa es que si va alguien y dice a ver otra vez entiendo yo a ver entiendo yo esto será por por las lluvias no sepan disculpar estamos en en línea no estamos en nuestra señora en línea decía que si alguien va al nacional y dice que tiene ahí estamos a ver ya y dice que tiene un millón de dólares esa plata esa plata dura 10 minutos y necesitas otro millón más para cerrar el día el día no más porque para empezar es un club donde su anterior presidente y su actual presidenta no tienen idea ni siquiera de cuánto debe porque siempre dan cifras diferentes un día debe tres millones el otro día debe un millón luego debe cinco resulta que han pagado cuatro pero siguen debiendo tres o sea es un club donde ni siquiera saben cuánto deben pero el millón de dólares ese millón de dólares se va en un rato teniendo que pagar las deudas que hay con el con la el sector administrativo los meses que deben a los jugadores en fin el fútbol como dice Javier Ceballos con toda la razón el fútbol es un pozo negro donde la plata que metas por montón de plata que sea se va rápido y no la vuelves a ver más Esteban Javier ¿sabes cuál fue Juan Pollo un super mega proyecto en los 60 el nacional totalmente obvio fue un megaproyecto y tan exitoso claro que con plata del estado finalmente ¿no? con la contribución obligatoria de miembros de fuerzas armadas pero lo del nacional el 64 se crea el club deportivo el nacional el 65 ya juega una final del fútbol pichinchano el 67 ya es campeón el 68 juega libertadores y gana 13 títulos pero al nacional le comió el tiempo la ineptitud y la envidia a mí nadie me quita y aquí si voy a hacer o pretendo hacer un ejercicio de revisión histórica a tu a tu trabajo donde reseñas la vida del club a mí nadie me quita que en lo del nacional hay alguna inspiración soviética esteban por dios no estás ebrio perdónala a mí a mí nadie me quita que eso de la pagoda china todo chévere pero que hay alguien no sé quién hay alguien que tiene a la hora de formar el club alguna inspiración soviética pero por dónde eso es descabezado por porque en el bloque socialista los equipos importantes se formaban a partir del ejército la policía y el único equipo de occidente o sea de américa de de la europa occidental o sea de fuera del muro el único equipo que se forma a partir de las fuerzas armadas del país y que llega a tener esa importancia es nacional algo hay es una hay no una intención de proyectar una imagen distinta de las fuerzas armadas a la sociedad ojo si la época gobiernos militares guerra fría por eso sí o sea algo de algo de eso hay no no lo que dice Javier estar junto al pueblo lo que dice Javier se ajusta a la realidad ahora lo que dice Esteban esa esa hipótesis bastante fantasiosa pero que ya me voy a poner a pensar esta noche porque ahora le voy encontrando sentido o sea tú lo que dices es algún ruso algún militar no 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 alguno alguno de los que estuvo ahí no sé algún militar ecuatoriano que viajó a la unión soviética vio al equipo de fuerzas armadas al csk el csk era el de las fuerzas armadas y dijo por qué no trasladamos esto al ecuado o sea no no necesariamente que haya estado en Rusia sino alguien cercano a a la unión soviética en ese tiempo pero ya había el mariscal sucre ideológicamente fue creado el mariscal sucre si pero a ver si vamos por esas la selección militar ya competía desde los años 30 no lo claro no no pero yo te digo si el mariscal sucre que dio paso al nacional es que mira ya existía o no si el 62 claro el único equipo en occidente habló de occidente o sea de el muro de Berlín a la izquierda del mapa el único equipo en occidente que se forma con la misma estructura al mismo fin que el csk de Moscú el csk de Sofía el este agua bucarest en fin el único club que se forma a esa con ese con ese molde es el nacional no yo no le veo así lo que dice Javier me parece que calza es decir como acá no hemos tenido dictaduras brutales hemos tenido episodios brutales pero no dictaduras brutales digo episodios brutales en nuestra historia de violencia pero dictaduras genocidas o dictaduras eso no no lo hemos tenido acá ¿por qué no creamos un equipo de fútbol en este paisito y hermanamos a la sociedad civil con fuerzas armadas y promocionamos al ejército a la marina y a la aviación a través de fútbol por ahí le veo yo ahora el csk de Moscú nosotros también hagámoslo mira la idea es esta no vean en la unión soviética el ejército de la unión soviética ejército victorioso y laureado si los hay no por cierto el ejército de la unión soviética tiene el csk ¿qué hacemos? la policía tenía el dinamo los perrocarriles nacionales de la unión soviética la empresa más poderosa de la unión soviética tenía locomotivo entonces alguien alguien por ahí o sea lo adaptó a nuestra realidad porque la pagoda china todo eso chévere pero hay algo ideológico de fondo ahí pero yo creo que por ejemplo los objetivos con los que fundaron el club como el equipo empieza fueron muy bien pensados lo pensaron bastante bien y sobre todo no solamente eso Javier lo aplicaron y cumplieron con su objetivo lo que es llamativo es que esas ideas que fueron muy buenas ideas y que las ejecutaron además no hayan tenido una continuidad o sea qué lástima que a nivel de las fuerzas armadas no hayan podido generar más ideas de ese tipo y hayan llegado a lo que estamos viendo porque cuando lo crearon idearon todo esto me parece que lo hicieron bastante bien ese mensaje del equipo de las fuerzas armadas para la sociedad civil ese mensaje de los puros criollos del nacionalismo pero perfecto para la época excelente después te hablaron de forjar a los futbolistas a los futuros futbolistas ecuatorianos perfecto aquí se forman y se forjan los mejores futbolistas ecuatorianos y después se han terminado las ideas el exportador oficial del fútbol ecuatoriano fue una época ahora es un equipo vulgar los jóvenes querían jugar en el nacional buscaban llegar a sus categorías formativas ahora ya no si ayer dicen que se llama binacional porque es dos veces más malo que el nacional y dicen los del quito todavía además yo no sé pero qué audaces que son no están en el amateur en segunda y joden me mandaron un mensaje esta mañana que me decían Omar decía eso Omar Vinicio Luna socio del nacional socio civil hincha nacional él dice el nacional fue pensado para en algún momento tener injerencia civil en el ámbito administrativo institucional yo creo que obviamente buscaba tener incidencia en la gente pero no para involucrarlos en lo administrativo seguramente buena parte que buena parte de los problemas actuales seguramente buena parte de los problemas actuales vienen de ahí que el club pensado para funcionar en función de las fuerzas armadas en todo sentido institucionalmente hablando sí ese es el tema del nacional el nacional no se supo adaptar no solamente a las nuevas épocas sino también al golpe que recibió en el 2017 no no fue 2017 2012 el nacional hasta hoy día desde el 2012 hasta hoy 5 y 42 de la tarde de hoy día 16 de septiembre el nacional no reacciona ese golpe bueno pero ya primero es democrático y segundo la cantidad de plata es pequeña eso era para gastos administrativos no 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 el problema del nacional es que es que necesita que venga un grupo inversor de adeveras plata empresa una corporación que administra eso necesita porque la platita que nos daban los militares servía para los gastos administrativos eso es poca plata un club pero no les dejan así quiera un grupo inversor hablar con el nacional no les van a dejar les van a cerrar la puerta porque es el ego todo lo que estamos hablando es que todo lo que hablamos que van a decir los militares del que esté de turno no lo que está pasando es que el nacional para tomar decisiones no dice nada van a van a dejarse van a dejar que administre un civil y el equipo una empresa que a ellos los hagan a un lado acá viene el señor Donald Trump en este momento no creo que suceda cuando ya se vaya Trump porque no creo que gane la reelección yo quiero invertir aquí en el nacional tengo 500 millones de dólares mis empresas para el nacional ahí sale la doctora y le dice ¿sabe qué? el club es mío sobre mi cadáver le manda con viento fresco pobre nacional yo por eso les digo quiero que desaparezcan y hablar del nacional como un bello recuerdo hablar del nacional como hablar del titán del gladiador de esos clubes pioneros de esos clubes que fueron leyenda en el fútbol quiteño obviamente el nacional a ver ¿qué ha pasado? ahí volvimos volvimos ya está estoy de la pausa para hablar sobre México la selección mexicana de todos los tiempos una un aviso nada más de la gente de Pomazqui siguen llegando los videos las fotos está cerrado el paso en esa zona del extremo norte de la ciudad se inundó el centro comercial en Pomazqui estoy viendo el video y es realmente grave lo que ha sucedido ahí bastante grave bastante grave pausita comercial entonces y volvemos con México en su en su grito de dolores y la línea prepárense de todos los tiempos de ese combinado que nos gusta a todos quienes estamos en este programa y un datito futbolístico que nos entrega Roberto Wum y Lucho Andrade Anderson Daronco con coronavirus no dirigirá Racing Nacional lo va a reemplazar Cristian Garay de Chile que estaba de cuarto árbitro en defensa la justicia del fin mañana todas las emociones del rey de los deportes la radio redonda 96.9 quito 94.1 Santo Domingo una radio que causa efectos futboleros la radio redonda en Ecuador una sola voz nos enlaza con el balón sentimos vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio radio redonda pichincha 96.9 guayas y santa helena 99.3 y santo domingo 94.1 mira quien habla ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 0-1 de México es tu criterio Javier Romano bueno en México hay una historia con la Tota Carvajal por ejemplo 5 mundiales no sé si claro 5 mundiales México ha tenido muy buenos arqueros campos sánchez memo ochoa el cole con hijo con hijo perez yo le voy a poner a los campos de acapulco guerrero ¿A quién le pones? hola ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? los bajos punto de productivo no persigamos hasta que retomemos la fuerza ¿A quién le pones? ahí está ¿A quién le pones? Javier Campos es una cuestión de gusto pero el memo ochoa a mí me parece un arqueroso excepcional bueno Esteban Pollo Jorge Campos de los que he visto yo más de su carrera ochoa hay una tú tienes el moto dirimente Javier entre el memo y Jorge Campos campos a mí me gustó perdieron Juanito lo siento Posito perdió Osvaldo Sánchez era un arquerazo Sánchez sí sí pero nos quedamos con campos ¿no? sí están ahí el lateral derecho que los laterales mexicanos no son precisamente las figuras pero no sé si Salvador Carmona puede ser buen nombre ese no hay mucho ¿no? yo no encontraba yo estaba pensando en un lateral derecho y no no encontraba el único que no tengo es Salvador Carmona Nacho Ambrís no, ese era un volante central volante lo pongo a Carmona los centrales vamos a dar fácilmente todos Rafa Márquez y Claudio Suárez exactamente Rafa Márquez y Claudio Suárez que Suárez tuvo como cinco mil partidos con la selección mexicana pero antes ubiquemos la época de Salvador Carmona él estuvo en los mundiales Japón, Corea, Alemania 2006 y otro más necesito saber exactamente los mundiales de Salvador Carmona Carmona no tuvo un problema de doping creo que llegó a tener un problema de doping Carmona o él estuvo 98-2002-2006 a ver déjenme ver exactamente los mundiales en los que participó México siempre está en los torneos internacionales 98-2002 98-2002 solo 98-2002 si señor confirmado ok vamos con el sabes que hay un hay un lateral derecho de los años 70-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002-2002- Suárez con Rafa Márquez No hay discusión Un dato sobre Carmona Carmona fue suspendido de por vida Por doping Por eso yo lo hacía 2006, 2010 Pero ya no jugó Pero por la izquierda Ramón Ramírez Ese era un gran jugador Ese es el lateral zurdo De las chivas rayadas de Guadalajara Más que lateral era Medio volante Pero si aplica como lateral No, no, es un lateral izquierdo Jesús Ramón Ramírez Se señal Es que es un carrilero por izquierda Es un Dueño de toda la banda Caray, Miguel Ayun Ayun, lateral derecho Ramírez, tengo los mejores recuerdos Los volantes Andrés Guardador Están ahí, ¿no? Ese es un jugadorazo Gerardo Torrado Pavel Pardo Pavel Pardo Ese jugó en Holanda también Si no estoy equivocado No, jugó en Alemania En Alemania Benjamín Galindo Ese de las chivas Alberto García Alberto García Por ahí Por ahí Alberto García Ojo con ese nombre de Héctor Herrera Este en el Atlético de Madrid Eso me dice mi hijo Ese debe ser uno de los mejores Jugadores mexicanos En la posición Entonces, ¿con quiénes nos quedamos? Herrera Herrera Guardado Andrés Guardado Que ese también tiene como cuatro mundiales Pavel Pardo Pavel Pardo Si puede ser Y no sé si Temoc Temoc Media punta Le vamos a poner como Un volante por izquierda Un volante ofensivo A Temoc Y arriba Hugo Sánchez Para darle chance a Yared Borguete Y a Hugo Sánchez Y Chicharrito No Solo puede jugar No No El Cácero Hernández Ese Ese me gustaba O en Boca Paco Palencia Luis García Me parece Me parece que hemos dado Un Once Ideal de México De 1990 en adelante Pero es que brother México era una comparse En los mundiales El único que está ahí Del 86 Hugo Sánchez Y del 78 Pero es que le sacaste A Manuel Negrete Pues que solo pueden jugar 12 Juanito Javier Central En México 86 Fernando Quirarte Ese era buen jugador Buen jugador Yo lo conocí Personalmente a Quirarte Javier Aguirre El Vasco El Vasco también Era un crackcito Y ahí tuvo un arquero Un arquero de muy buenas condiciones Pablo Larios Pablito Larios Me acuerdo de Raúl Servín Mario Trejo El Abuelo Cruz Tomás Boy Carta ¿Se acuerdan de Cuellar? ¿Se acuerdan de Cuellar? Leonardo Cuellar B Por Borja Enrique Borja Enrique Borja La gente lo ubica Por el Chavo del Ocho Ahí nos decía Lomoto Gol de Borja Chaval Un destacado jugador mexicano ¿Quién? Borja Sí, sí, claro Horacio Casarín El pirata fuente De una vez Claro Pero La super figura mexicana Irrepetible y único Hugo Sánchez Total Hugo Sánchez viene a ser El Iván Zamorano mexicano Ahí lideran Hugo Sánchez Y Rafa Márquez Por trayectoria Si lo pusimos Pero lo bajaron Zague también me gustaba El piojo El piojo Herrera ¿Ves? Ese era bien parado No Ese piojo Pero aguerrido Ese era cucaracha Sí, pero Ese piojo Te tiraba a tierra En los ojos Sí, pero Pero investigue Pero Por favor Meditén No, no, el piojito no Vamos, ve Y el técnico de México ¿Quién es? Nacho Trelles El técnico de México ¿Quién es? Nacho Trelles Bueno, México tuvo A Manuel Apuente Como técnico de la selección El Vasco Aguirre Miguel Mejía Barón Miguel Mejía Barón Dirigió la Copa América Aquí Y Mundial 94 El El Mundial 78 Lo dirige José Antonio Roca Dirige el Mundial 78 No, no, no No, no No, no Es el Mundial 78 México cero puntos En la selección mexicana Sí, te hizo Alemania Y te faltó Menos 200 de gol Diferencia México Estaba a la altura de Ecuador No No, no, no No ¿Sí? No, no, no Sí No, no, no Ya les daba pena, Esteban Sí, pero no O sea, Ecuador no No estaba a esa altura tampoco A ver México Partidos ganados Por México Desde 1930 Hasta 1978 Hasta 1978 Tú debes tener los datos México gana Una vez México gana su primer partido mundiales En el 62 Sí, pero ese El único Ah bueno Es que Quiero sacarlo al de Cuando eran dueños de casa El 70 A ver México Gana en el 62 En Viña del Mar Le gana Checoslovaquia 3 a 1 En el 66 Pierde con Con Inglaterra Y empata con Uruguay Y con Con Francia En el 70 Local Bueno 74 Eliminado por el Vudú 78 0 puntos Menos 300 de gol Diferencia 82 El 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 Eliminado por El Salvador 86 local Cuartos de final 90 Cachirules 94 Empata Si te elimina El Salvador Si te elimina Haití Estás en la OSA Pero no al nivel de Ecuador Esas Esas selecciones Al Ecuador de ese tiempo No 74 78 82 Esas selecciones mexicanas Son como las de 4 No 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 Saben Que otros delanteros se nos quedaron Ricardo Peláez Si Ese fue seleccionado mexicano Carlos Hermosillo El cabrero Paco Palencia Raúl Alonso Ah Raúl Alonso Jiménez Vela Vela Si Carlos Vela Nos vamos compañeros Y el técnico Juan Carlos Osorio A Hugo Sánchez le vamos a poner Amora Nos vamos compañeros Muchas gracias Javier Omar Poyito Cerrano Esteban Juan Luis No se olviden 099837 3456 099837 3456 Ernesto Guerra Sin mentiras La historia De el fútbol ecuatoriano Que viva Puerto Rico Palante siempre Presumide Si te vi no te conozco A tu mamá Le engañarás Y recuerden Peor fue el Vietnam Listo Medellín Cabina 4 Si te vi no te conozco Hasta la vista baby No se te vi no 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 Gracias por ver el video.